Los líderes de la Unión Europea dieron luz verde al acuerdo de mínimos para crear un presupuesto de la Eurozona. Lo hicieron en la segunda jornada de una cumbre que no permitió sin embargo despejar la incógnita sobre el relevo de los altos cargos en las instituciones comunitarias. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, excepción del Reino Unido, dedicaron el breve encuentro de este viernes a validar el pacto cerrado por el Eurogrupo la semana pasada. También hablaron, pero apenas durante unos minutos, de la situación de un Brexit paralizado a la espera de que en Londres se elija al nuevo primer ministro. Los ministros lograron sentar las bases mínimas para establecer por primera vez un presupuesto para la Eurozona que serviría para ayudar a los países a financiar reformas estructurales e inversiones, pero fueron incapaces de acordar de dónde saldrá exactamente ese dinero. Y es que los Estados están de acuerdo en que una parte de los fondos deberán salir del presupuesto general de la Unión Europea, pero discrepan sobre si ese monto podría complementarse con aportaciones adicionales de los países, tal y como piden Francia y Alemania. Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno toman nota del amplio acuerdo, dicen, sobre la revisión del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad del Fondo de Rescate de la Eurozona y piden a sus ministros seguir trabajando con vistas a tener un paquete completo para diciembre de este año.